Y de esta manera estaríamos ganando 51 dólares totalmente gratis. Muy bien amigos, hoy vamos a hacer un 4x1, les voy a mostrar 4 proyectos en un solo video y vamos a participar en estos 4 para tener la posibilidad de ganar hasta 51 dólares. Vamos a ir a CoinMarketCap, abajo en la descripción les voy a dejar el link de registro. Van hacia productos gotas de aire, les va a aparecer esta pantalla y acá entramos el primero que es Astra. Astra va a estar regalando 100.000 token ASTR que van a tener un valor aproximado de 30.000 dólares y van a ser entregados a 5.000 participantes, por lo tanto estaríamos hablando de 6 dólares. ¿Cómo participamos? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es seguir al protocolo en la comunidad de CoinMarketCap, hacemos clic en este enlace y aquí tocamos en seguir. Volvemos a la página anterior, acá nos dice agregue el protocolo Astra a su lista de seguimiento, hacemos clic en el enlace y ahora hacemos clic en la estrellita de acá, volvemos a la página que estábamos recién, sigue Astra en Twitter, hacemos clic en el enlace, lo seguimos en Twitter, volvemos, sigue Astra en el canal de anuncios de Telegram, hacemos lo mismo, nos unimos a su canal, volvemos a la página anterior, ahora vamos a registrarnos con los detalles correctos en AstraProtocol.com, hacemos clic en el enlace y nos registramos dentro del protocolo, colocan su nombre, su correo electrónico, el país de residencia, acá en monto interesado pongan 10.000, 50.000, exageren un poco, y acá van a colocar la billetera de ERC20, que es la billetera de Ethereum, simplemente van a su Metamask y acá arriba van a tocar donde dice red principal de Ethereum y esta es la cuenta que tenemos que copiar y pegar en este lugar, y donde dice donde escuchaste acerca de nosotros pongan en comunidad de inversores, nada, chiste, pongan cualquier cosa, no afecta en nada realmente. Una vez que completamos todo esto, vamos a tocar en el botón que dice suscribir, y una vez que nos suscribimos nos va a aparecer este cartel, registro exitoso, tocamos en cerrar. Algo que me olvidé de decirles es, regístrense con el mismo correo con el cual se registraron en la cuenta de CoinMarketCap, para que tengan una coincidencia y no nos metan la excusa de que porque era diferente mail entonces no nos tomaron este airdrop. Y bien, ya estaríamos, esta promoción vence el 21 de noviembre a las 10 de la mañana y van a estar entregando los premios 14 días posteriores a la conclusión de este airdrop. 14 días después, si ganaron este airdrop, van a estar depositando el token directamente en su billetera de Metamask. Para terminar, vamos a tocar donde dice únete a este airdrop, esto lo tienen que aparecer los tres en verde, si le aparecen azules es porque algún paso no lo hicieron o no se lo tomaron. Y acá vamos a ingresar nuevamente la dirección de la billetera de Ethereum. Lo único que hay que hacer ahora es tocar en estos botones y unirnos al airdrop. Y listo, como ven, ya estoy participando de este evento. Vamos al siguiente. Y el siguiente airdrop es de OneRar. Este token ya existe, tiene un valor de 0.028 centavos de dólar. Y nos van a estar entregando 10.000 NFTs por un valor de 75.000 dólares. Y esto lo van a ganar 2.000 participantes. Aproximadamente cada uno de estos NFTs van a tener un valor en el mercado de 37 dólares. Por lo tanto, ya tenemos los 6 dólares anteriores, más estos 37.50 aproximadamente. ¿Cómo participamos? Lo primero que nos piden que hagamos es que los agregamos a la lista de seguimiento. Hacemos clic en el enlace. Y acá lo vamos a tocar en la estrellita nuevamente. Y ya lo tenemos agregados. Volvemos a la pestaña anterior. Dice que los sigamos en la comunidad de CMC. Y tocamos donde dice seguir. Bueno, yo ya los estoy siguiendo. No tengo idea por qué ya los estaba siguiendo. Pero bueno. Toca en donde dice seguir. Volvemos y nos dice que los sigamos también en Twitter. Hacemos eso. Tocamos en el link. Y simplemente los seguimos. Dice que etiquetemos a 3 amigos. Y retuitea este tweet fijado. Así que hacemos clic en ese tweet. Y acá lo que vamos a hacer es ponerles un me gusta. Retuitear el enlace. Y acá vamos a comentar el arroba de 3 amigos. Pueden tomarme como uno de sus amigos. Y pueden colocar nuestro canal. Que es arroba C-inversores. Pueden agregar este. Y dos amigos más que quieran ver este proyecto. Una vez que hicimos esos pasos. Vamos a ir al punto 5. Que es seguir al fundador de este proyecto. Vamos al link. Y acá está la fundadora. Vamos a colocar en seguir. Y volvemos a la plataforma. Vamos a unirnos en Telegram al proyecto. Nos unimos a la comunidad. Volvemos a la página. Nos pide que lo sigamos también en Instagram. Vamos a tocar donde dice seguir. Y de paso pueden seguirme también en Instagram. Donde siempre voy subiendo los proyectos. Es Comunidad-inversores-ok. Así que los espero ahí también. Volvemos a la pestaña. Y nos vamos a unir entonces a el Discord de este proyecto. Bien. Acá vamos a tocar en Completado. Se nos abre esta pestaña. Tocamos en He leído y acepto de las normas. Enviar. Y listo. Volvemos hacia atrás. Vamos a unirnos en la red social de Reddit. Tocamos clic en el enlace. Y acá en Reddit simplemente nos vamos a unir. Si no tienen cuenta se abre en una. Es totalmente gratuito. Y volvemos a la página. El proyecto va a estar finalizando el 27 de noviembre. Y nos van a entregar estos NFTs. Van a ser 5. Con un valor de entre 3 y 15 dólares. Por lo tanto hicieron la sumatoria de 37 dólares en total. Y ustedes después pueden utilizarlo para jugar a este juego. Que no tengo ni idea cuál es. O lo pueden vender directamente en su Marketplace. Eso obviamente ustedes lo pueden ir investigando. Y viendo dentro del mismo airdrop. Está toda la información de cada uno de estos proyectos. Lo último que nos queda por hacer es unirnos a este airdrop. Acá recuerden que siempre les tienen que aparecer estos 3 tildes en verde. Estos los tienen que marcar todos en azul. Y acá vamos a copiar nuestra billetera. Y en este caso va a ser la de Polygon. De Metamask pero de Polygon. De todas formas la cuenta de Metamask siempre va a ser los mismos números. No importa si es de Ethereum, Polygon o BNB. Lo que sí cuando vayan a buscar a ver si ganaron o no. Primero que se pueden fijar en la misma página de CoinMarketCap. Y segundo que quiero que sepan también dónde pueden encontrar. En qué red le van a depositar esta cantidad de dinero o de NFTs. Bueno ya estamos participando. Vamos al siguiente proyecto. Muy bien amigos si les está gustando este video les pido un me gusta. Que dejen un comentario. Y suscríbanse que ya somos 400 suscriptores en muy poquito tiempo. Estamos yendo hacia los 500. Y de los 500 vamos a ir directamente hasta los 1000 suscriptores. Esas son nuestras metas. Recuerden también que se pueden unir a nuestro canal de Telegram. Donde todos los días estamos conversando y analizando los diferentes proyectos. Y también actualizando constantemente sobre los proyectos que siguen vigentes. O los que ya terminaron. Además de por supuesto darles una mano en lo que ustedes necesiten. Muy bien amigos vamos al tercer proyecto. Es SAT. Hacemos clic acá. Se nos va a abrir esta pestaña. Y este token ya está listado. Tiene un valor de 0.00187 centavos de dólar. Y van a estar repartiendo 100.000 dólares en este token. A un total de 25.000 ganadores. Estaríamos hablando entonces de un valor de 4 dólares. Ya vamos sumando los 38 más 6 más 4. Ya tenemos 48 si mal no cuento. Para participar de este DROP vamos a hacer los siguientes pasos. Agregar nuevamente como siempre a la lista de seguimiento de CoinMarketCap. Pueden hacer clic en este enlace. O simplemente pueden hacer clic aquí. Es mucho más fácil. Y no solo eso. Sino que de por si ya se nos despliega esta ventana. Que es para entrar a la comunidad. Podemos entrar y también seguirlos ahí. Que seguramente es uno de los pasos que nos van a pedir más abajo. Tocamos en seguir. Yo ya los estoy siguiendo. Volvemos a la página anterior. Y acá como pueden ver. Ya los agregamos a la lista de seguimiento. Y ya seguimos la cuenta de la comunidad. Que es lo que les acabo de mostrar. Ahora los vamos a seguir también en Twitter. Y a la vez vamos a hacer estos dos pasos juntos. Que es retuitear el tweet que esté anclado. Vamos a ir a su Twitter entonces. Tocamos donde dice seguir. Y vamos a buscar el tweet anclado. Que sería este. Vamos a poner un me gusta. Y lo vamos a retuitear. Simplemente eso. No pide que etiquetemos a absolutamente nadie. Si ustedes quieren me pueden etiquetar a mí. A mí me ayudan porque me dan más visibilidad. Por eso es que siempre pido comentarios. Me gusta y demás. Porque le da más visibilidad a este canal. Si lo quieren hacer. Genial. Y si no. No hay ningún tipo de problema. Volvemos a la página. Ya hicimos el punto 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer el punto 5 y 6. Que es unirnos al grupo de Telegram. Y al canal de Telegram. Nos unimos al grupo de Telegram. Y nos unimos a su canal de Telegram. Ahora nos pide que nos registremos en la billetera de SAT. Vamos a hacer clic en el enlace. Y acá nos vamos a registrar. Se pueden registrar con su cuenta de Facebook. Con su cuenta de Google. O con su cuenta de Telegram. O simplemente hacer los pasos habituales. Que es mail, contraseña. Y con eso es más que suficiente. Una vez que hagamos esto. Nos van a enviar un mail. Con una numeración. La colocamos acá. Y con eso vamos a confirmar el mail. Si ustedes acá quieren. Pueden vincular su cuenta de Facebook. De Twitter. LinkedIn. De YouTube. Sarasa Sarasa. Si no ponen Skip. Y ya con eso. Es suficiente. O lo hacen después. Yo lo voy a hacer después. Y una vez que terminaron. Que pusieron un Skip en todo. Vamos a configurar la Wallet. Esto nos tiene que quedar todo con el tilde verde. Tocamos en Entendemos lo que hacemos. Y acá colocamos una clave. Y la confirmamos. Una vez que lo tenemos. Tocamos en Continuar. Bien. Antes de este paso. Les va a marcar unas 24 palabras. Que las van a copiar. Las van a guardar en un lugar seguro. Y después. Les van a pedir que las repitan. Una vez que las repiten. Y las ponen en forma ordenada. Ya estaríamos en esta parte. Donde simplemente tenemos que. Colocar nuevamente. La contraseña que ya hemos creado. Tocamos en Download. Y acá ya tenemos la billetera creada. Bien. Una vez que terminamos este registro. Que les mostré recién. Vamos a ir. A donde dice. Únete al canal de YouTube. Y nos suscribimos a su canal de YouTube. Y de paso. Pueden suscribirse al mío también. Volvemos a la página. Y nos vamos a unir también. A la página de Facebook. De SAT. Dice Opcional. Si lo quieren. Lo hacen. Yo lo voy a hacer. Siempre que hagamos más pasos. Más oportunidades vamos a tener. Acá vamos a colocar. Donde dice Me Gusta. Y listo. Volvemos a la página. Y nos dice que. La fecha final de este airdrop. Es el primero de diciembre. Del 2022. Y que los ganadores. Se van a anunciar. En esta página. En todos los proyectos de este video. Siempre van a tener. Más información. Que la que les estoy dando. Yo los invito. A que. Cuando entren a hacer estos airdrops. También investiguen los proyectos. A ver si les gusta. Si les copa. Yo más que nada. Acá los que les traigo. Son oportunidades de mercado. Para que ustedes puedan ganar. Dinero. Sea gratis o no. En este caso. Es totalmente gratis. Y por último. Tocamos donde dice. Unete a este airdrop. Como ven ya me aparece todo en verde. Acá vamos a ingresar nuestra billetera. De Metamask. De la Binance Smart Chain. Pensé que nos iban a pedir la otra. Pero no. Acuérdense que tienen que tocar. Estos cuatro puntitos. Y nos tienen que quedar en azul. Y listo. Ya estamos dentro del tercer airdrop. Vamos al último airdrop. Es de Token Bot. Hacemos clic en el enlace. Este proyecto también. Ya tiene su token. Y van a estar sorteando. Un total de 100 mil dólares. En el token TKB. Van a ser estos 100 mil dólares. Dividido aproximadamente 30 mil personas. Va a ser un total aproximado de 3 dólares por persona. Y con esto ya llegaríamos a los 51 dólares. Como dijimos en el comienzo del video. El evento de este airdrop. Va a finalizar el 9 de diciembre. Y van a entregar los tokens 14 días posteriores a la finalización de este evento. Está un poco raro como está descripto el airdrop. Pero bueno, yo se los voy a traducir un poquito. Dice que vayamos a CoinMarketCap. Ya estamos ahí. Busquemos el token Bot o TKB. Ya estamos acá. Y lo vamos a agregar a la lista de seguimiento. Como venimos haciendo con todos los proyectos. Haciendo clic en esta estrella. Vamos a ver en la comunidad. Así hacemos todos los pasos en uno solo. Ya dice que los estoy siguiendo. Si ustedes no los están siguiendo. Tocan en seguir. Volvemos atrás. Con lo que hicimos recién. Ya nos ahorramos este paso. Ahora los vamos a seguir en Twitter. Y vamos a retuitear el tweet que nos van a dejar anclado. Y vamos a etiquetar en este caso a 5 personas. Recuerden que pueden utilizar mi etiqueta sin ningún tipo de problema. Los seguimos. Y en este enlace es donde vamos a poner me gusta. Vamos a retuitear. Y vamos a comentar 5 arrobas. Como les dije pueden utilizar el mío que es arroba c-inversor. Una vez que hicieron estos pasos. Volvemos a la página de CoinMarketCap. Nos vamos a unir a su canal de Telegram. Nos unimos a su canal de Telegram. Ahora nos vamos a unir al servidor de Discord de TokenBot. Vamos a tocar donde dice completado. Bajamos. Hemos leído y hace todas las normas. Enviar. Y ahora para verificarnos vamos a tocar en este cosito verde. Y listo. Ya estamos dentro de Discord. Volvemos a CoinMarketCap. Y nos pide que nos registremos en TokenBot.com. Hacemos clic. Y acá simplemente vamos a poner nuestro mail. Una contraseña y confirmamos esa contraseña. Nos dicen que nos enviaron un mail para verificar la cuenta. Y listo. Ya tenemos creado también una cuenta en TokenBot. Ahora nos pide que leamos el artículo técnico de TokenBot. Simplemente abranlo. Sería este. Y bueno. Pueden ir haciendo clic. Si quieren lo pueden leer. Sería lo mejor para saber de qué se trata el proyecto. Pero bueno. Si no. Simplemente quédense un ratito en la página. Y listo. Y ahora nos piden que haremos a Alphacart NFT. A nuestra lista de observación en OpenSea. Hacemos clic en el enlace. Si no tienen una cuenta de OpenSea. Se la abren. No hay problema. Y acá vamos a tocar donde dice Add to Watchlist. Y nos va a pedir que firmemos este contrato. Simplemente es para seguirlos. No hay ningún tipo de problema acá. Firmamos y ya los agregamos. Volvemos a CoinMarketCap. Y nos dice que este airdrop va a terminar el 9 de diciembre. Y lo último que nos queda es unirnos al airdrop. Tocamos en el botón azul. Recuerden que les tiene que aparecer estas tres tildes verdes. Y lo que van a colocar acá es nuevamente la billetera de BNB Smart Chain. Tocan en estos cuatro puntitos. Y se unen al airdrop. Y listo. Como pueden ver ya nos unimos a este airdrop también. Por último para recordarles que CoinMarketCap no solamente hace este tipo de airdrops. Sino que también tenemos lo que son la recolección de los diamantes. Pueden entrar directamente en los diamantes. E ir reclamando estas cantidades. Para qué nos sirven estos diamantes. Como pueden ver yo tengo 3440. Y pueden ir a recompensas de diamantes. Y estos fueron los premios que se fueron canjeando. Hoy en día no hay ninguno disponible. Pero la idea es ir juntando hasta que veamos alguno que nos guste. En este caso vendían una billetera fría. NFTs, merchandising. Acá vendían otra billetera fría. Acá vendían un NFT de The Race. Que no sé cuál será el valor pero debe ser bastante caro este NFT. En este caso eran entradas al Ibiza Conference. Pero bueno tienes que ser de Ibiza o tienes que estar por ahí. Acá había otros NFTs. Y acá por ejemplo más abajo podemos ver que se han intercambiado 1000 de estos diamantes. Por 4 dólares en el token de Santos Football Club. 4 dólares en el token del Porto. O 4 dólares en el token del Alasio. Así que no solamente pueden ser por NFTs. Que igual los podemos vender en el mercado. Sino que también lo pueden intercambiar por tokens. Recuerden que CoinMarketCap es de Binance. Así que está directamente enlazado con todos los proyectos de Binance. Muy bien amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden unirse al canal de Telegram. Donde vamos a estar constantemente conversando. Y ayudándonos entre nosotros. Así que los espero. Y cualquier duda ahí tienen lugar para preguntarme a mí. O también a la comunidad que tienen muchísimas ganas de ayudar a todos los nuevos. Así que gracias. Y acá abajo les voy a dejar otros videos donde también pueden ganar dinero. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!